1, 2, 3 Siga, siga, siga Derecha, izquierda Ok, vamos, sigan Váyanse en un resto de atrás Ok, listo ¿Listo? Cuando llega a que es 1, 2, 3 ¿Listo? Cuando llega a que es 1, 2, 3 ¿Listo? Cuando llega a que es 1, 2, 3 ¿Listo? No estamos así Derecho Ok, siéntense, ¿quiénes son los que siguen? Ok, ¿quiénes son los que siguen?